Cuando sientas que has perdido el rumbo, aquí te dejo algunas pautas para recuperar el ritmo de tu vida. En algún momento de la vida todos nos hemos sentido alguna vez perdidos. Tomamos tantas decisiones y nos hacemos tantas preguntas al cabo del día que hace que nos preguntemos constantemente el por qué de nuestra existencia. Con frecuencia esto hace que a veces nos ocequemos con tantas responsabilidades diarias y nos ceguemos de tal manera que aunque esté delante de nosotros no podemos encontrar la salida. Es verdad que no tenemos respuestas para todo, aunque nos volvamos locos buscándolas desesperadamente sin encontrarlas. Es ahí donde la vida nos dice que no vamos bien, que debemos hacerlo de otra manera. No tienes que esforzarte por nada, simplemente da lo mejor de ti. Lo mejor que tenemos cada uno de nosotros con lo que la naturaleza nos ha dotado y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, con eso ya es suficiente esfuerzo. Sé la mejor versión de ti mismo. Esfuérzate cada día tan solo para vivir de acuerdo a tus propios principios. Y si aún así te sigues sintiendo perdido, aquí te dejo unas pautas que pueden ayudarte a retomar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo tiene un comienzo. Ten en cuenta que la situación en la que vives en este momento no es tu destino final. Lo mejor siempre está por llegar. No hay que resolverlo todo en el momento. Prioriza y empieza por lo que más te apasione o por lo que te lleve menos tiempo hacer. Simplemente antes respira. No te tomes la vida tan en serio. Disfruta del momento que estás viviendo. Ni antes ni después. Ahora. Esfuérzate y cree en ti mismo. Llegarás a donde quieras llegar y estarás donde quieras estar. Cuando nos suceden cosas que no nos gustan, eso nos pone directamente en el camino hacia algo mejor. Es difícil predecir cómo algo que nos ocurre afectará a nuestro futuro. La mayoría de las veces, las cosas más difíciles nos preparan para un nuevo comienzo. Confía en el proceso y cuenta con aquellos en los que confiabas cuando las cosas se pongan difíciles. El primero en el que tienes que confiar es en ti mismo. Cuando un pájaro se posa en una rama, no es que confíe en que la rama pueda sostenerle. Realmente es porque confía en sus propias alas. ¿No te gusta dónde estás? Pues muévete. No eres una señal de tráfico. Nunca es fácil tomar decisiones, pero muchas veces con solo pensar en nuestro próximo movimiento, la mente nos paraliza. Tomar la decisión de salir de la zona de confort es quizá una de las más difíciles de poner en marcha. Sé de lo que hablo. Realizamos trabajos que odiamos. Vivimos en ciudades que no disfrutamos. Simplemente por el hecho del miedo al cambio. Miedo a cambiar toda nuestra vida y darle la vuelta como un calcetín. Pero es necesario el cambio para vivir una vida más plena y feliz. Al principio cuesta, los inicios nunca son fáciles. Si tú controlas tu vida, tú eres el que decide cómo va a ser. Asegúrate siempre de escuchar tu corazón sin dudarlo. Si cada vez que intentas coger algo se te escapa, no es para ti. No intentes sacar el pescado del mar con solo tus manos. Ni intentes abrir una puerta a la fuerza si no tienes la llave. No porque no puedas conseguirlo, que sí, claro que lo harás. No porque perderás tanta energía y un tiempo precioso y le pondrás tanto esfuerzo en ello que te faltará luego para lo que realmente te está esperando. Recuerda que siempre hay varios caminos para llegar al mismo sitio. Es posible que todavía estés buscando el tuyo. Tómate tu tiempo, pero no intentes acelerar tu destino. Tu paciencia es la que marcará la conclusión final. La paciencia y el tiempo son tu fortaleza cuando quieres cambiar algo. Respira. Cuando estés perdido, respira varias veces. Toma un poco de aire cuando te sientas desfallecer. Olvídate de la rutina. Recuerda quién eres y dónde quieres estar. Eso te aliviará en los momentos de dudas. No tenemos mucho tiempo para conectarnos con nosotros mismos a lo largo de nuestra vida porque por eso nos sentimos perdidos en algún momento. Recuerda que parar unos minutos diarios nos vuelve a conectar con nuestro interior. Practica la meditación en la medida que puedas. Un solo minuto diario es increíblemente afectiva. Practica el método Kaizen. Un paseo por el campo o un parque, si vives en una ciudad, nos despeja de nuestras dictaciones diarias. Incluso un viaje lejos de la ciudad, un fin de semana, podría proporcionarte esa claridad que andas buscando. Si sigues leyendo el mismo capítulo del libro, nunca podrás pasar al siguiente. Simplemente obsérvate. Observa para ver dónde has llegado, no para repetir vivencias o recordar dónde querías estar. ¿Has oído alguna vez aquella máxima de para atrás ni para coger impulso? Recuerda lo mucho que has aprendido en el pasado y solo enfócate en todas las cosas buenas que te están esperando. Pasa algún tiempo con algún niño pequeño, su visión de la vida nos hará entender mejor dónde estamos. Los adultos hemos vivido muchas cosas y tendemos a sentirnos perdidos constantemente. La vida hace que nos construyamos una armadura a nuestro alrededor, que nos autoengañemos y no somos sinceros con nosotros mismos. Hablar con un niño pequeño puede hacer que te sientas mejor. Los niños parecen tenerlo todo bien resuelto. Solo viven el momento. Ellos siempre están felices. Escuchar y callar son prácticamente lo mismo. El silencio para algunas personas es un sonido aterrador. Sin embargo, cuando dejas que él entre en ti, encontrarás exactamente lo que andas buscando. Pon atención al sonido del silencio. Eso tranquiliza a tu mundo interior. Cuando lo hagas, sabrás sin dudarlo dónde quieres estar en cada momento. No pienses tanto y ve dónde tu corazón te lleve. Los pensamientos son trampas de la mente que nunca se calla. Si atraes y mantienes pensamientos positivos desde la mañana al levantarte, esto puede cambiar tu día entero. Agradece cada día. Te hará más feliz. Confía siempre en tu intuición. No te defraudará por nunca y nunca te fallará. Y no te rindas. Quizá el próximo paso sea el definitivo para concluir tus deseos. No siempre puedes resolverlo todo. Comenzar un largo camino siempre empieza con un primer paso. Cuando menos te lo esperes, se abre aquella puerta que siempre quisiste traspasar. No hace falta un gran plan para vivir feliz. Sigue a tu corazón y toma una decisión ya, en lugar de esperar a que aparezca el momento perfecto. Recuerda, creer es crear. No hay diferencia. Si conjugas los dos verbos, verás que en la primera persona de su presente se conjugan igual. Así, yo creo es del verbo creer y yo creo es del verbo crear. Mantén siempre la fe en ti mismo y cree que hay algo superior que siempre está de tu lado. El universo siempre responde. Aprende del dolor y del sufrimiento que hayas tenido hasta el momento. Pero no te regocijes en él. Cuando el árbol no nos deja ver el bosque, busca. Siempre hay un lugar por donde entra la luz. Encontrarás tu camino. No dejes que los pensamientos limitantes ni las personas tóxicas que te rodean te desanimen. Y sigue tu instinto. Nunca falla. Allí nos vemos. Gracias. Mejora tu vida erradicando pautas de pensamiento heredadas. Escucha audios como este que te pueden ayudar a cambiar interiormente y sigue tu camino sin esperar de los demás. No le pongas impedimentos a tu felicidad. Si te gustó, déjame tus comentarios. Si lo que tú vives puede servir de gran ayuda a otros. Puedes dejar un me gusta y suscribirte para escuchar más vídeos como este. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí. Paz. 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 Gracias por ver el video